Hace algún lugar llevo todo, nada más Traigo un llanto aquí en mi voz Y si prestas atención lo escucharás Y aunque pocos tienen fe en esta canción Aunque no hay explicación Malte fuego que no puedes existir Yo no me vuelvo a mentir nunca más Perdón por no pensar en ti Si te sirve de consuelo soy feliz Y aunque a veces escuchar mi corazón Te podría hacer sufrir Te podría hacer llorar Yo no me vuelvo a mentir nunca más Ya no pierdo tiempo en explicar Nunca más Pierdes tiempo en entender No preguntes más Ya no pierdo tiempo en explicar Nunca más Pierdes tiempo No preguntes nunca más No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.